Venga va, aquí, aquí esto Vale, ya está ¡Eeeeh! ¡Bug, bug, 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 bug! ¡Bug! ¡Qué pasa, pichas locas! Aquí estoy con el señor... ¡Hola! No, con el señor Lola no, con el señor Lola ¡Qué pasa, pichas locas! Bueno, vamos a jugar en este mapita que me lo ha dicho Exo, ha dicho Vamos a jugar en este mapa, que lo subí yo hace tiempo, estaba chulo y quiero que lo... Te quería retar y tal Pero bueno Sí, quería retarme para humillarme en mi propio canal, pero bueno Perdón, perdón No te quiero, Exo, afuera, no me humilles, ¿eh? Hárate, que te veo como una mujer Bueno, yo te veo bien, que es lo importante En fin, aquí esto Yo no sé cómo va, o sea, tú ahora me irás guiando y todo eso, así que... Pues entras y juegas Ya, pero es que aquí como hay cosas que te dicen El red te mata, el orange te da salto El yellow te limpia Te hace una buena limpieza, ¿de qué? No, no, venga, vamos a meternos Vale, va, 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 va Esto es un desvalidito ¡Oh! Venga, va Ahora, vamos a ver... No, sí que está para dos personas, ¿eh? Que igual no Es verdad que se ve el score Vale Yo te... ¿Hola? O sea, que si te mueres tú me muero yo también No, dime que no ¿En serio? A ver No, no me lo creo Hola, Exo Sí, yo me muero ¡Eh, que no me muero! ¿Dónde estás? Soy mortal No, no te veo yo Que soy mortal ¿Qué cojones ha pasado ahí? Es que te has caído y yo también me he caído O sea A ver, suicídate No A ver, me voy a suicidar, a ver qué pasa A ver qué te pasa a ti ¿Ves? Exo has caído Hijo de la vernos Si me caigo, te caes tú Y somos inmortales Esto va a ver ¿Y ahora? Hola, Vago Oye, pues no podemos morir Y vamos a estar así todo el rato A ver, pues esto Esto es un handicap añadido Vamos a tener Tenemos que pasárnoslo a la vez Y no morir Esto es team play Esto es team play, Vago Sí, sí, sí Venga, Vago Va a ser gracioso Ahora es cuando me... No, 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 no A ver, hay que llegar a los checkpoints Una vez lleguemos a los checkpoints No pasa nada Vale, ok ¡Pero hay que hay velocidad aquí! Lo verde esto va a... ¡Claro! ¡Mira, mira, mira, mira! Ya está, ya está, ya está Oye, y si me muero yo Estoy aquí, ¿no? Sí, estás ahí Estás ahí Ah, vale, es preocupado Mira, mira Mira, con la velocidad Y voy, y voy shifteando Exo, exo es un Fernando Alonso ¡Mira, míralo! ¿Esto es por aquí? Sí Sí, pero... ¿Esto qué? Yo no he llegado, exo Pero no pasa nada Yo tengo mis fichas locas Que me animan Ahora están diciendo Ánimo, mago Tú puedes Mago, preocupado, mago Y exo haciendo la estatua Ahí mirándome Hostia, has pensado Pensado que no he llegado ¡Noooo! ¡He llegado! ¡Uuuu! ¡Oh my god! Vale, aquí por arriba ¿Ahora qué? ¿Cuál es el checkpoint? ¿Puede saltar para aquí? ¿Lo amarillo me mata o algo? No, está aquí abajo el checkpoint Espérate que llego yo ¡Oh! ¿Qué hay un... Me he cagado, tío Porque pensaba que no he llegado Y he saltado mucho No te hagas popos ¡Eeeeh! ¡He llegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Perfecto ¿Tú? ¿Foyou me? Sí, sí Yo te fologueo Yo te fologueo Por la calle En Twitter Aquí en el juego ¡Oh! Como diciendo que me sigo por la calle Ya ves, ¿dónde estás tú? No, yo me hago TP A ti, ¿esto qué es? ¿Qué dices? ¿En serio? El trampas A ver Venga, telepórtate, mago Es que si no Si no, no me lo voy a pasar nunca Eso tienes que entenderlo Pero si tienes ahí Los carriles del Scalestri O sea, no es más Ya, pero es que yo Yo me choco Y es que si me vieras ahora mismo Saltando como un retrasado Es... A ver, vamos a ver Uy, ups Ups La nieja Mira, mago Esto ¡Coño! Que no me salta ahora ¡Venga, mago! ¡Vamos! ¡Hotwist! ¡Me ha sido la leve! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Vale, cuidado, mago Que aquí no hay... Exhort Exhort Me... Me caí No, era broma Era broma No me... ¡Eh, pero! ¡No! Que no me he muerto yo, tío ¡No tienes! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos a ver, gordo Es que mi personaje ¡Dú, solo a la cámara está súper lejos! Está gordo, tío Mírame Que no está gordo Está gorda Porque yo estoy con una mujer Está gorda, dice Cariño ¿Qué vestido me hace gorda? Es que no... No, no, no Por los agujeros no entra, tío Claro, es una mujer Bueno, da igual ¡Hola! Claro, tiene que ser hombre Suena un poco raro, sí Sí, suena un poco raro Porque soy hombre Y tú me ves como mujer Y bueno ¡Eh, mago, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No me lo puedo de creer! ¡Hola, Exo! ¡Oh, wow! ¡Qué bien has llegado, mago! Oye, yo estoy por hacerme... Es que aquí me voy a caer, tío Que no... Que no te caes, coño No, que va... ¡Venga, mago! ¡Mira, ya está! Aquí hay checkpoint, ¿no? Aquí hay checkpoint, ya está Esto es muy fácil Mira, mira Ahora es por aquí, mago Vale, ahora vienes por aquí Sí, y me como lo rojo Es que yo sí de comerme lo rojo ¡Vamos! ¡Qué asco! A ver, no mal pensemos, por favor Esto es un saltaco, ¿no? Esto es un saltaco Que si hago así Me lo salto ¡Ahí, ahí, mago! ¡Mago, mago, mago! ¡Ah! ¡Oh! ¡Place, da, place! Ahora aquí Ahora salta por aquí ¡Pero no, pero no! ¡Pero no! ¡Perdón, perdón, Exo! Me pasé, me pasé Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que yo... Es fácil Está controla, está controla, Exo ¿Tú confías en mí? ¡Me pasé otra vez! Pero vamos a ver, mago O sea A ver, tranquilo, tranquilo ¡Bien, mago! Bien, bien, bien Ahora aquí ¡Eso es mirándome todo el rato! ¡Cómo muere! Vale ¡Bien, he llegado! ¿Has llegado a este? Que es lo más jodido del mundo Sí, bueno Si es que soy puro Mira, mira, mira Mira este, mira este ¡Oh! Yo ni paro ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh! ¡Oh my gosh! Este es fácil, este es fácil, mago Este es fácil hasta que yo me caigo Y digo Que no, que esto es muy fácil Que es muy fácil No me digas eso Que me pongo nervioso Y me caigo Lo más fácil Pero no te pongas nervioso, hombre Me sudan las manos y todo Hola ¿Pero por qué? Ah no, estoy aquí arriba, vale Tú pasa todo lo negro Sí, sí, yo lo negro Lo negro se me da bien Mira Mira, mira, mira No, pero ¡Oh! Que si me caigo por la hostia que me has pegado ¡Ups! Perdón, perdón Lo siento, me he equivocado No me lo hubiera ocurrido Vale, este es más jodido Este salto, eh Pero si es un saltaco Mira ¡Oh! Oh, llegaste Que puñetero amo Sí, soy el puto amo Cuidao, 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 cuidao Cuidao con qué cola Con eso ¡Oh! 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 Cuidao y yo Pero qué pasa Si no pasa nada Hay que cuidar Y que hostia ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coño, mago! Que me como tus flechas Vamos, Exo, come, come, Exo ¡No! Claro, es que dejas un rastro ahí De flecha Dex, dex Dex No, ahora paso Para, para ¡Para! Ya está, ya está Estoy buscando el impulso de la flecha A ver si me ayuda Lo que tienes que ir A toda la velocidad Y no pararte No pares de esprintar ¡Oh! ¡Eh! ¡Que ahora me muestro yo Por tu puta culpa! Venga, va ¡Ah, mago! ¡No! ¡Que no! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh! 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 Vale, sí Pero el checkpoint está en túnel Sí, por eso te digo Que esto va a ser rastro ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! 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 Esto es fácil, me caigo Yo no me acuerdo En cuanto fue mi score Más rápido Pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy retrasado! Eh, yo también me he muerto Gracias, mago No pasa nada Hola Amix ¡Joder! ¡Mago, me cago! ¡Oh! 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 ¡Joder! Cuanto más rápido Menos score Entonces mejor Es como el tiempo Por así decirlo Correcto Bueno, mi record No sé cuánto fue Tranquilito Tranquilito Muy bien Muy bonito ¿Tú estabas muerto antes Porque yo me he muerto? ¿Por tu cuenta? Sí, básicamente un poquito Por aquí, mago Por aquí Por aquí Ahora ten cuidado aquí Que yo aquí file, ¿vale? Vale Vale, vale Vale, ahora Saltas aquí Y aquí Y ya está Ya estamos en el checkpoint Ok, muy bien ¡Pero, pero! Eso me lo hace Toma Ah, Velocity Ah Oh, ah, ah Manqueme Ah, ah, ah Esto es easy Ah, no llego Si he llegado ¡Joder, hermano! No, no No quería que me mataras tú Ah, gracias Ah, pero si estás más lejos Que yo Te espero, amigo Hola, gracias Coño, como diciendo Que eres un inútil De mierda Hola Es que, tío Te voy a armarte una gracia Yo ¿Por qué? Tengo cara de preocupado Tienesísimo Esa Ay, a ver Aquí No No Hola, pago Puedes demasiado motivado Y eso no puede ser ¿Cómo que no? Esto es Coño de la madre Llegamos, llegamos al checkpoint Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Chócala Bien ¡No! 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 Gracias, rey Vale, esto es por aquí Porque eso es Te lleva Bueno, espera Mira, mira Dale a ese Dale a ese A ver ¿Qué le pasa? Me llevan al vacío Vale, gracias De nada Oye, hostia Que te acabas de pegar No, ya Vale, o sea Que hay que ir a la lila ¿No? Hay que ir a la lila A la lila Saltaco No me ha dado tiempo Y ahora llegar aquí Japanis A mí me cuesta Porque como tengo Nuevo teclado Es verdad El nuevo teclado Top Pro Top Pro Para, ¿qué haces? Perdón, perdón Eso era un puñito Vale Fíjate Fíjate en eso, ¿vale? ¿En qué? En lo de abajo ¿No ves que hay varios colores? Sí Y es que pisa Veo Veo que entiendes Lo que te quería decir Yo, ¿vale? Preocupado Vale, o sea Hay que ir a lo rojo Vale Correcto Mago, fíjate en lo rojo Vale, me suicido Eres un crack, Mago Bien Bien Esto nos lo pasamos a la primera Oh, mierda Espérate ¿Cómo que no? Que sí, que sí Que nos lo pasamos a la primera Perdona mi acento murciano Crack Vale A la primera no A la primera de la segunda ¿Sabes? Venga, ánimo Ya verás Llevo dos, ¿eh? Llevo dos Toma Toma, la tercera No me perdes Toma Por chulo A chuparla No, no, no Uy, uy, uy Vale, cuidado aquí, Mago Hay que caer en esto No sprintes porque te vas a morir Veinte veces Vale No sprinto No sprinto Te hago caso, crack Ahí está Oh La cegada máxima Y aquí abajo ¿Y esto qué? Vale, easy No te preocupes, amigo Esto es fácil Oh my gosh Yo te voy siguiendo Yo lo que haces tú lo hago yo, amigo Vago, eres puto amo Vale, aquí hay que coger carrerilla para pillar los dos boss Sí Venga, va Una Dos ¡Hijo de la vez! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No llego, no llego, no llego ¡Uh! He llegado Vale Cuidado que aquí hay flechas, ¿vale? Colosal Esto es colosal ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh my gosh! Las flechas a mí ¡No, pero no! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Dinexo, bien! Bien, Vago, bien Ha sido puñito de bro Aquí también hay Aquí no hay nada Claro, brofist Pensaba que te las ibas a comer Vale No pises lo más rojo Te he avisado, ¿vale? Sí, 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 lo sé Pero lo pisé No sé cómo, pero lo pisé Vale, despacito, despacito Mira, mira, mira Como una abuela Como una abuela Como no estás buscando el récord ¿Qué más da? Mira, mira, mira Exo, mira Yo, a ver Récord Yo eso no sé lo que es en parkour Yo pasármelo Mira que yo jugando solo Hice un super score, ¿vale? Sí, yo también Yo también Si juego solo También lo hago, tranquilo Mira, mira como Si estuvieras viendo Como me lo paso ¿En serio te lo estás pasando? Sí, sí, sí Con el shift ¡Calla, calla, calla! Hola, vamos Hola, Exo Mírame ¡No! ¡Pero por qué! ¡Dios! Toda la media hora Que he estado ahí, chaval Teleportaste a mí, va ¿Qué joder? Me cago en tu padre ¿Qué fue de bromis? De bromis Ay, mago Jaja, ex de Jaja Te la lié La risa Me cago en mi No, esto te lo vas a pasar tú Porque ya te digo Que si me lo tengo que pasar ¡Hola! ¡No, te pegué! Como estabas en mitad Un salto Vale, aquí Ya está, mago ¡Joder! Joder, mago Vale Aquí Ten cuidado que hay flechas ahí, ¿eh? ¿Dónde? En lo verde Vale ¡Joder! No, 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 no No la velocidad, tío No me iba a... Claro, la potencia sin control No sirve de nada No me... ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está Ya está, claro Easy Pero, tío Ahora me acostumbro a la velocidad Y no llego el gordo No llego el gordo Vale No llego el gordo De la lotería ¡Oh! Tranquilidad Ya está Ya estoy en el chip hoy, mago ¡Pum, pum, 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 pum ¡ baru, volatile, pum, 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 pum! ¡No! ¡Coño, y me muero yo! Eso te pasa por Parguela Por tirarme Pero si ha sido tú el que me ha intentado tirar el vago, Ángel No Estos son los saltos con efecto que molan Pero si son fáciles, son todos fáciles Me caí Meca, mago, te caíste Me caí de nuevo, jaja ¡Que no me mates! Puta escoria de persona Ya no me matan tú a mí Viva, viva Viva Mawangui y CP Hola, coño Hostia, ¿esto ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¿De qué? ¡Joder! ¡Bien, ex! Me cago en todo ya Ahora te vas a morir tú ¡Joder, mago! ¡Coyo! La partida de nunca acabar Va, va, va ¡Joder! Venga, ex, motivaos, motivaos Que yo me lo tenía pasado ya antes Joder, tío How to pasarte un mapa en dos horas con Mawangui Gracias De nada, ex, no te quiero El apoyo incondicional Venga, va Vale, ya está ¡Eeeh! ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Buf! Yo estoy ahí ya, Mawangui Ya está, ya está Me da velocidad Esto, esto supongo que será un boss de salto Y a chuparla ¡Hola, amigo! ¡Pero no me hayas que salga! ¡No, no, no! Que yo no me quiero morir ahora ¡Dios! ¡Uf! Que no hay checkpoint aquí Vale, por aquí, mago Sí, por aquí Yo te dejo Ya estamos en el final, eh Yo te dejo que vayas tú primero Por si me caigo yo Oh my gosh ¡Estamos aquí! ¡Mago! ¡Ecole! Eh, pero que he hecho checkpoint Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¡Me! ¡Oh my! Eh, estoy bug ¡Estoy bug! ¡He ganado dos veces! ¡Ahora empieza lo bueno, chavales! Como este mapa no está preparado para dos personas ¡Qué guapo! Pero yo me... ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Hola, vago! Oye, pero ¿por qué has ganado? Ah, porque eres tan bueno y yo tan malo Que has ganado tú por mí ¡He ganado dos veces! ¡Qué guapo, chaval! ¡Cómo mola! ¡Mira qué guapo, chaval! ¡Ja, ja, ja!